Gracias. Bienvenidos a un programa más de Sedecap Guatemala, transmitiendo el día de hoy desde Ciudad Quetzaltenango, acá en el frío de Xela, ¿verdad? Como lo conocemos los chapines. Y bueno, bienvenidos a todos los que se hacen presente el día de hoy. Ya listos. A ver, ¿quién ya se hace presente el día de hoy? Que diga presente. Estamos listos. Y bueno, definitivamente el día de hoy tenemos una programación, una fórmula, pero buenísima, de las que, de veras, buenísimas, buenísimas. Ya la habían pedido muchas personas. El pan galleta, galleta cilindrada, le llaman algunos. Pan galleta, galleta. Pero ya vieron en el post de Facebook estaba la fotica ahí de lo que es este panito. Pero bueno, vamos a estar platicando con ustedes. Por ahí me mandaban muchos comentarios y me decían, mire, y si no tengo cilindro refinador, ¿qué pasa? Mire, y si no tengo más que todo el cilindro, porque esto con lo que lo hacen la mayoría de personas, pero el día de hoy vamos a estar trabajando con batidora, solo batidora, ¿sí? Les voy a dar unos tips, unas sugerencias que pueden ustedes hacer para poder realizar esto en sus panaderías. Probablemente hay muchas panaderías que solo trabajan con refinadora, que va haciendo lo mismo que la batidora, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo voy a trabajar de esta forma. Vamos a hacer el bastoncito, lo vamos a estirar, ahí a laminar prácticamente, y van a ver ustedes que sí sale. Bueno, el día de hoy ya vieron ustedes acá cómo salió, definitivamente la miga en un cilindro refinador es al 100%, y hoy nos salió tal vez a un 98, 99% ahí, o sea que siempre hay, siempre y cuando se hagan las, ahí sí que los arreglos con lo que es la formulación. ¿Verdad? El día de hoy ya tenemos hijos, las de veras que tenemos ya varios que están diciendo buenos días, presentes, está Eddy Tawico, hola Eddy, Claudia G, buenos días Che, muy buenos días, Claudia, Betty, Betty Morales, también, Jolly de Álvarez, dice presente, Jesús Chajón, muy buenos días, Mayrin Reyes, buenos días, profe, Carolina Chinchilla, Alma López, Alma López, Carmen Jiménez, buenos días, Carmen, Rodríguez, María, dice buenos días desde zona 7 de Xela, ok, residenciales San Gabriel, bueno, saludos a residenciales, ¿dónde es la zona 7? Acá en Xela, yo me pierdo con las zonas, ahí está Portrigales, dice, bueno, muy buenos días, entonces, yo vivo acá en Xela, pero todavía no, no, no le aprendo las, las zonas. Muy bien, Alma López, dice, José Douglas Marroquín, presente desde El Salvador, nuestros hermanos salvadoreños, bueno, bienvenidos igualmente a todos, ahí, María Arzate, eh, Alberto de León, Erika Pérez, Machita, Noemí Ramírez, Juan José Chávez, Cano, dice, vamos a ver, híjolas, bueno, hay un montón de personas que ya se están, eh, diciendo presente, mil, mil, de veras, eh, estamos, ahí sí que, con ustedes, por ustedes, acá, ¿verdad? CDCAP Guatemala, Molinos Modernos, de veras, es un agrado, es un gusto poderles llevar estas formulaciones a, ahí sí que, desde Facebook a su casa, ¿verdad? Buenos días, tarde, pero presente, bueno, todavía estamos, estamos pasando, como diría el profe, todavía estamos pasando, eh, asistencia, o sea, que vino a la hora en punto, ¿verdad? Mafer de Polanco, José Anthony, bueno, Pérez, Erika, Sandra González, buenos, buenos días, dice, eh, muy buenos días, Pérez, Erika, eh, Oscar Corado, bueno, saludos allá a nuestros chefs, maestros, panaderos y pasteleros, de allá es CDCAP, a Oscar Corado, y Abner, Abner, el día de ayer los estuvimos extrañando, pero, bueno, ya vendrán con nuevas formulaciones, con todo, ahí, ¿verdad? Mari Arzate, saludos desde México, Chef Eric, y todo, a todo el equipo, muchísimas gracias por sus cursos. Bueno, bienvenidos, de veras, y bienvenido ahí a Don Rosendo, detrás de cámaras, y ahí apoyándonos también nuestro muy buen amigo, Homero Osorio, eh, gracias, Homerín, gracias, eh, Don Rosendo, Don Chendo, Jolly de Marroquín, buenos días, bueno, tenemos ya bastantes personas, y lo bueno es de que están interactuando con nosotros, ¿sí? Por favor, esta formulación es tan sencilla, tan, se podría decir, eh, que es, los ingredientes básicos, ¿sí? Como hacer un francés, lleva los mismos ingredientes de un pirujo, de un francés, sin embargo, las, los, los porcentajes sí cambian, lleva más azúcar, lleva más grasa, en este caso yo le estoy colocando el 3% de leche, bueno, eh, hay personas que le obvian la leche, no hay problema, si no tienen lechita, es como opcional, pero yo sí creo que la leche tiene mucho que ver en el color, en el sabor, en la miga, la suavidad, entonces, bueno, para mí sí, sí es un ingrediente que debería de estar presente en este pan, así como en el pirujo de leche, va, si no, no es pirujo de leche, pero hay muchos que, que sacan una muy buena amiga en un pirujo, y pasa como de leche, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, eh, y vamos a ver la formulación, la formulación de lleno, de lleno, vamos a ver la fórmula, vamos a ver por dónde está la formulación, y, les vamos a presentar a ustedes, el paso a paso, qué es lo que tienen que hacer, y bueno, vamos a, eh, eh, a revisar la formulación con ustedes. Galleta cilindrada, así es, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, y los ingredientes son, en este, eh, 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 por cinco libras, vamos a irnos con harina dura, el sol, o virgen de covadonga, cualquiera de las dos, para mí, eh, las dos son muy buenas, ¿verdad? El sol, buenísima harina, eh, y nos está saliendo, ya vieron ustedes, la galleta cilindrada, muy buena, ¿verdad? Azúcar, estamos trabajando con un quince por ciento, que es equivalente a doce onzas, manteca, un diez por ciento, que es equivalente a ocho onzas, y levadura fresca, es, estamos, eh, con un tres por ciento, que es equivalente a dos onzas y media, pudiera, aquí, con la levadura, ya saben ustedes, por favor, pueden ser más, puede ser menos, dependiendo el lugar donde usted esté, pero acá en Quetzaltenango, con un tres por ciento, cámara de fermentación, creería yo que bien, pudiera ser hasta un tres punto cinco por ciento, perfecto, pudiera ser un dos por ciento, si hay mucho calor donde usted está, y no quiere tomar esos riesgos, también, ¿verdad? Eh, cuando lo hacen con, con cilindro refinador, pudiera ser hasta un tres punto cinco por ciento, no hay problema, eh, ya vamos a platicar entre la diferencia de un cilindro y una amasadora refinadora, o en el caso que voy a utilizar el día de hoy, la batidora. Vamos a estar utilizando un dos por ciento de sal, ¿qué quiere decir eso? Que voy a estar utilizando una onza y media, el dos por ciento de sal, eh, es, es clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sal, ya saben ustedes, nos va a reforzar el, el, al harina, es un mejorador natural. Ok, perfecto. El agua, el cuarenta y ocho por ciento, vamos a estar trabajando dos libras con seis onzas y media. Y por último, leche en polvo, que vamos a, eh, a colocar el tres por ciento, que me es dos onzas y media, que es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. El procedimiento, ok, dice pesar correctamente los ingredientes, amasar todos los ingredientes hasta conseguir un buen desarrollo de la masa, cilindrar hasta desarrollar la pasta, colocar en la mesa y estirar al grosor deseado, cortar y colocar en latas, dejar en fermentación de uno a una hora y media, horneamos a ciento ochenta grados centígrados, de veinte a veinticinco minutos. Muy bueno. Bueno, acá hay algunas cositas, se ve hasta sencillo, solo tiene seis pasos. Otras formulaciones tienen hasta ocho o diez pasos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a estar viendo nosotros el día de hoy, que acá dice cilindrar hasta desarrollar la pasta. En el caso del día de hoy, vamos a usar solo la batidora, ¿sí? No se preocupen, solo la batidora vamos a utilizar y les voy a explicar por qué, ¿verdad? Entonces, vamos, vamos con las explicaciones, vamos con las explicaciones y bueno, el día de hoy, acá, usando mascarilla, cuidándonos, porfa, ya vienen, ahí sí que las vacunas, dirían por ahí. Bueno, pero mientras vene, usted tiene que cuidarse mucho, ¿verdad? Entonces, en la panadería, por favor, eh, bien cuidado. En el centro de, 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 donde usted vende su panito también, bien cuidado que la gente vaya, eh, con su mascarilla, porque mire, ya aguantamos un año. No vaya a ser que ahorita usted se nos vaya a enfermar, o que por, por un pequeño descuido se nos enfermemos. Entonces, porfa, cuidémonos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver si hay dudas respecto a la formulación. Antes de empezar, vamos a ver si tenemos dudas. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días, bendiciones para todos, dice por ahí Jamie Orozco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mario Concepción de León, dice, yo tengo dudas con la levadura. ¿Cuál sería mejor, la levadura fresca o la levadura seca instantánea? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La levadura, eh, son lo mismo. Solo que una ha llevado un proceso de secado, en algún momento, eh, lleva un proceso extra, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, es como que más potente, porque no lleva, eh, eh, humedad dentro de, de ella. La levadura, eh, eh, fresca, sí lleva un porcentaje de humedad. Entonces, por eso es de que incluso, es más potente la levadura instantánea, que la levadura fresca. Ahora, a mí, siempre me ha gustado utilizar la levadura fresca. Aquí es, dependiendo, eh, los gustos. No, no, no lo puedo decir, mire, es mejor esta o es mejor aquella. Hay, hay, eh, procesos, por ejemplo, un pan congelado, un pan, eh, precocido, o, no, un pan congelado, más dicho. Eh, ahí sí, es mejor utilizar levadura fresca que instantánea, porque ahí va, una explicación. Pero en el caso de este pan y cualquier pan que, eh, procesamos, fermentamos, horneamos y lo vendemos, eh, cualquiera de las dos. No hay ningún problema. De hecho, se, existe la levadura instantánea por situaciones, por situaciones que en algún momento, eh, por ejemplo, hay lugares donde la distancia es muy larga, entonces ahí vamos a utilizar levadura instantánea, porque tal vez el camión no llega muy seguido, ¿verdad? Entonces, por eso. Pero si ustedes viven en un lugar céntrico, donde hay levadura fresca, y hay una buena rotación de esa levadura, excelente, ¿sí? Ojo, siempre vean la fecha de caducidad, ¿sí? Bueno, eh, espero. Si no tiene batidora y amasadora. O refinadora. Si no tenemos máquina, eh, lo podemos hacer, pero tenemos que hacer un buen trabajo de amasado a mano, contrates ahí a, a dos superhéroes, ahí tal vez al Capitán América y, y a quién y a Hulk, a Hulk, ¿verdad? No, sí, hay que tener un buen, eh, refinado. ¿Qué es lo que pasa? Para lograr esta miga, para lograr esta miga, lo que se requiere es que haya una buena elasticidad. Oiga, una buena elasticidad en la masa. ¿Por qué? Porque va a quedar atrapado todo lo que es, eh, lo que produce la levadura, ¿sí? Los gases que produce la levadura, entonces ahí van a ir encapsulados. De hecho, el pan entra así y en el horno, se levanta, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, eh, es importante, es muy importante que usted vea eso, ¿verdad? Yo tengo dudas, dice, con, ah, bueno. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra, otra, dice Chef, la manteca al estar refrigerada afecta en la preparación, María José Ocampo. Definitivamente, definitivamente. Acuérdese que la manteca, eh, es una grasa semisólida. Entonces, si la refrigera, se va a poner sólida. Entonces, eh, va a costar a la hora que usted esté haciendo una, un amasado, ya sea a mano o a máquina, el proceso para integración va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Ahora, dice Santiago Botero, yo tengo fuerza de Hulk, así que lo haré a mano a la antigua. Muy bien, Santiago, ahí estamos. Ok, si podemos usar margarina en lugar de manteca, o bueno, ¿qué es lo que pasa? La manteca tiene propiedades que la margarina no, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere un pan más suave, utiliza manteca. Si usted quiere un pan con un color y un sabor distinto, usa margarina. Pero las dos tienen propiedades un poco distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizar las dos en algún momento. Un poco de manteca, un poco de margarina, y puedo darle ahí. Bueno, definitivamente, el color sí se lo va a cambiar la margarina. Va a ser un poco amarillenta, ¿verdad? Un poquito más de ese. Dice María José Ocampo. Chef, ¿y cuánto tiempo se tendrá que dejar afuera la manteca para que se facilite la preparación? De hecho, la manteca usted la puede guardar a temperatura ambiente. A menos que esté en, ¿dónde? En Champerico, San José. De hecho, las empresas ya le traen a usted una manteca para clima cálido y una manteca para clima frío. Entonces, ojo, ahí usted pida a su proveedor, mire, yo estoy aquí en Champerico o estoy en San José, tráigame manteca para clima cálido, ¿verdad? Entonces, como que viene más durita, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Se puede usar más madre? Sí, bueno, se puede usar masa madre. Ahora, lo que pasa es que la galleta tiene un sabor semidulce. Entonces, la masa madre en algún momento le puede dar un poquito de acidez, pero sí se puede, se puede. Ahí es cuestión de gustos. En la galleta le quedan muchos agujeritos, muchas cavernas. Le quedan muchos agujeritos. Es por lo mismo, que no hay un refinado al 100%. Probablemente o se está fermentando antes de que empiece a usted a formar. Otra de las cosas es el picado, ¿verdad? Ese ayuda bastante, ¿verdad? Incluso hay muchos que le sale la galleta y se les infla y hay un agujero ahí. También hay mucho exceso de harina. Pudiera ser a la hora de estar estirando o laminando. Pudiera ser exceso de resequedad en la fermentación. Bueno, hay un montón de situaciones por las cuales dan estas situaciones. Bueno, ¿qué más? Dice. Este pan puede hacerse con masa madre. Bueno, vamos a ver. Dice, buen día, perdón, solo con harina sol se puede trabajar. No, no, se puede trabajar con harina dura, virgen de Covadonga, gold medal o sol dura. Cualquiera de las dos. Cualquiera, cualquiera. Chef, ayúdame con una duda. La manteca, si se calienta, pierde su fuerza. Lo que pasa es que la manteca, para ser sólida, tiene un punto en el cual la llevan para que se vuelva sólida. Trae componentes y todo eso. Entonces, a ese punto se une todo. Si usted la calienta, lo más seguro es que se vuelve líquida y puede perder algunas propiedades. Pero, en la manteca no es mucho como en la margarina, porque la margarina trae agua. Entonces, a la hora que usted la calienta, se separa el agua de la grasa. Entonces, ojo con eso. Ah, bueno, no, hombre. Ahí estamos, Adriana Hernández. Sí, definitivamente, la manteca es muy, muy, una de sus funciones principales es preservar, no como un preservante, como un químico, digamos un antimodo o algo. No, es preservar de suavidad, ¿sí? O sea, que es la que nos va a dar suavidad, la que va a hacer que un pan se ponga duro en menos tiempo, se podría decir, ¿verdad? Entre más grasa, más suavecito. Ah, la grasa le da sabor al mundo, de veras. Si no, los chicharroncitos, imagínense esos chicharrones o el pollito frito así, ala, qué rico, empanizadito. Bueno, y con unas galletas cilindradas, ahí a la par, bueno. Disculpe, chef, harina dura o suave? Harina dura, 100%. Bueno, y vamos a empezar, porque si no, se nos va a hacer tarde. Yo sé que hay muchas dudas, pero vamos a ir a un tiempo de dudas. Apunten sus dudas y vamos a ir resolviendo dudas. Harina. Estamos utilizando el día de hoy la mitad de la formulación. Dos, dos libras y media. Vamos con azúcar y sal. Tenemos azúcar y sal, ¿sí? Tenemos manteca, vegetal, leche y levadura, ¿sí? Bueno, como les decía, para que nos salga un buen pan, un buen pan, necesitamos maquinaria, ¿sí? O sea, no quiere decir que si usted no tiene máquina, no lo puede hacer. Sí lo puede hacer, pero el resultado va a ser distinto, completamente distinto. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué nos falta aquí? ¿Qué ingrediente nos falta aquí en la mesa? A ver, ¿quién me puede decir qué ingrediente nos falta en la mesa? ¿Por qué se bajó el mío? Crece bonito, pero se baja al horneo a 170, dice Elmer Tonón. Probablemente tendríamos que ver qué cantidad de sal está utilizando. Esta formulación yo se la garantizo, está bonita y aguanta. De hecho, en la galleta entra así y sale bien, dobla su tamaño. O sea, tiene un buen salto de horno, ¿verdad? Agua, dice José Marroquín. Ahí, Normita Belis, Erika Pérez, dice Agua, Agua. Muy bien, sí, el agua. ¿Por qué no está acá el agua? Porque la tengo en el freezer. Les decía que vamos a trabajar con batidora, ¿verdad? Que es lo que más o menos todos tienen en casa. Es una batidorcita. Entonces, yo acá tengo mi agua, ya está bien frita y la voy a utilizar así, fría, fría. Entonces, ojo, vamos a agregar en el tazón de la batidora. Vamos a ver si quieren. Vénganse conmigo porque voy a dar un par de consejos ahorita. Lo primero es el agua, ¿sí? El agua. Vamos con azúcar y sal. Definitivamente, con un agua fría, el azúcar y sal se vuelven, no se van a diluir fácilmente. Entonces, yo coloco esto acá. Dentro, dentro de la harina, voy a agregar la leche. Y la levadura todavía no la voy a agregar. Esa va a ser de último. ¿Por qué? Porque ahorita el agua está muy fría. Si le agrego ahorita la levadura, seguramente se va a dormir la levadura y me va a costar más que fermente. Vamos a, solo necesito algo acá. Solo para que ustedes vean cómo va, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a, voy a agregar la harina. Y bueno, la voy a poner a trabajar. Tengo mi levadura y mi manteca todavía que no he agregado. La levadura va a ser la última, el día de hoy, que voy a agregar. Ahí van a ver. Ok, perfecto. Como el agua está fría, fría. Fría, fría. Como el agua del río. ¿No? Ah, como el viento. Por ahí. Bueno, ahora voy a agregar la sal. Perdón. Voy a agregar la manteca. Ok. Muy bien. Vean eso. De hecho, como está fría el agua, la masa va a estar fría. Una de las, de las cualidades del agua es que es la responsable de la temperatura de la masa. Así, de sencilla. Si usted quiere una, una temperatura alta en una masa, el agua debería de estar un poquito más a temperatura alta, ¿verdad? Entonces, ya ahorita lo que hice fue, eh, meter agua fría. Segunda velocidad, le vamos a dar aproximadamente unos ocho minutos y bueno, listo. La levadura, la levadura se la voy a integrar dentro de unos dos o tres minutos. Bueno, entonces, entonces, ahí le vamos a dejar ocho minutos. Eh, si tienen dudas, ahorita podemos resolver dudas. Sí, en una amasadora de gancho es igual. Media vez sea refinadora. O sea, que sea rápida. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no lo hice en la mía ahorita porque son solo dos libras y medio. Sí, pero, eh, si es una cantidad más grande, la agarra más fácil y la va a ser bien, ¿verdad? Incluso ahorita yo estoy trabajando con la paleta. ¿Por qué? Porque en algún momento, eh, si lo hago con el gancho, el gancho nada más la juega ahí porque es muy poca la cantidad. Entonces, ojo con eso. Dice, profe, si utilizamos agua a temperatura ambiente, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la levadura, al adaptar ahí, se va a activar más rápido. Acuérdese que un cilindro, un cilindro refinador, un cilindro refinador es una compresión porque es a través del cilindro, ¿sí? Es una compresión, no calienta, pero una batidora o un, o una amasadora refinadora es por medio de fricción. Entonces, lo que hace la fricción es calentar. Entonces, por eso, por eso es que, eh, es importante la temperatura que esté fría. ¿A batidora a mano? No. ¿Con cuál? Una batidora doméstica. No, 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 eh, con batidora doméstica no, porque si no, olvídese, esta masa es, eh, es dura. Entonces, ahí seguro se le funde la batidora. No, no, eh, en algún momento, ¿sabe cuál sería? Eh, tal vez la kitchen aguanta una librita y bien se puede refinar ahí en la kitchen, pero una librita, nada más. De hecho, en los módulos, en los cursos que estamos dando, ahí le decía yo a alguien, bueno, si tiene kitchen, métala ahí, una librita, y sí, sí, refina bonito. Bueno, dice, eh, Lisset Zúñiga, Chef, si lo hago en cilindro, ¿cuántas pasadas le doy? Le voy a, le voy a decir algo muy importante. Algo bien, bien importante. Cuando estemos nosotros cilindrando o refinando en alguna de las masas, alguna masa, por favor, por favor, veamos la consistencia de la masa, no los minutos ni tiempo. Es cierto, en los minutos y tiempo le ayudan a usted para que el otro día que lo haga, ya usted ya sabe. Pero yo ahorita le digo a usted que mejor si, por ejemplo, le toma tiempo. Vamos a empezar con 30 pasadas. Ok, 30 pasadas. Lo mira. Ok, dependiendo la abertura también de su cilindro, de la velocidad de su cilindro, de cómo usted va a cilindrar, porque hay unos que le doblan, entonces la meten gruesa y sale delgadita, ahí se refina más rápido. Pero si viene solo, le da dos vueltas, entonces ahí es más, más tardado. Ojo, mejor, dígame a qué, a qué consistencia. Ah, bueno, ok, que tenga, que se vea elástica, bien elástica. Voy a integrar levadura. Ahora, sí, ahora, sí, así incluso ni paro la batidora. Ok, ya la estoy integrando, no se preocupe, no tenga pena. Ahí está. Ya se fue la levadura. Le dimos ocho minutos desde que estaba, desde que estaba en, desde que ya era una masa, ocho minutos. Y, bueno, listo, vamos. Dice María Muñoz Paz, jef, ¿cuál es la diferencia entre harina dura y harina suave? De hecho, la semana pasada platicábamos un poco de esto. La harina dura es formadora de gluten. Tiene muchas proteínas que le van a formar gluten, que la va a ser elástica y que va a ser en algún momento una, una masa que va a encapsular mucho aire y va a ser para panes con volumen grande. La harina suave, en este caso, la suave, suave, tiene muy pocas proteínas formadoras de gluten. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Esa es, eso es, digamos, la diferencia. Una forma gluten y la otra no. Así fácilmente y mejor explicado. A ver, vamos a ver. Dice, jef, hay que activar, dice Ani María Sánchez, activar la levadura seca o instantánea para usarla en esta preparación. Definitivamente, si es seca, seca, sí hay que activarla. De hecho, la levadura instantánea ya viene para usarla directa, pero si es seca, sí hay que activarla en agua tibia y todo esto, ¿verdad? Entonces, ojo por ahí. Tiene una de las de las de 5 o 6 litros, sí, es la que le decía. Esas maquinitas semi-industriales, sí, sí le aguantan una librita. No hay ningún problema. ¿Perdón? Con la paleta. Con la paleta, no, ahí sí mejor con el gancho, porque, digamos, el tazón es pequeño, la librita es así, o sea, sí, el gancho va a hacer su trabajo. Dice, chef, y si todo, dice, y si todo lo hacemos a la vieja escuela, ¿por cuántos minutos tenemos que mezclar y cuánto sabemos que ya está listo para agregar la levadura? Ok, de hecho, de hecho, usted puede agregar unos 2, 3 minutos antes de que ya esté una masa a la levadura, que no hay ningún problema. Entonces, en el caso de a mano, igualmente, hay que, hay que, ok, vean esto. Bueno, acá, ya casi está, ya casi está, y tiene una muy buena elasticidad. Le voy a dar un minuto más. La temperatura está un poco, ya empieza a calentar. Un minuto más, vamos a ver. De hecho, la, 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 la temperatura ya empieza a calentar, entonces, ojo con esto. Bueno. Vamos a traer un poco de harina. Y lo que vamos a hacer, vamos a ver, eso, muy bien. Vamos a venir y vamos a colocar en la mesa. Vamos a colocar en la mesa porque aquí vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo. Perfecto. Vean. Acá, donde no hay harina, vénganse por acá. Y lo que voy a hacer es con un poquito de manteca. Vamos a ir viendo. La voy a lustrar, ¿sí? La voy a lustrar. Solo para que repose un segundo. De hecho, así sale del, del, del cilindro. Bueno, entonces, hacemos, en el cilindro, eh, se empieza a, a fermentar, perdón, a cilindrar. Y ya cuando ya está lista, hacemos un bastoncito de esto. Ya le echamos harina y le damos la última pasada y ya sale la mina. Ahora, en este caso, yo estoy haciendo el bastoncito y lo voy a dejar, lo voy a empezar a laminar. No, polvo de hornear no se puede utilizar, de hecho, el polvo de hornear sirve para otra, para otros, ya son, para otros panes, ¿verdad? No, polvo de hornear, definitivamente. Entonces, en este caso, lo que yo estoy utilizando, y de hecho, esta formulación, tanto acá en Quetzaltenango, como en, en la costa o en cualquier lado, siempre va a utilizar solo levadura. Solo levadura. Es como un francés, al francés nunca se le echa polvo de hornear. Muy bien, podemos laminar con distintos tipos de bolillo. Le, le, le explico. Podría ser este bolillo giratorio. Podría ser, a la vieja escuela, diríamos por ahí, este bolillo tipo, tipo cabo de trapeador. ¿Verdad? Podría ser este. Ya les di un, un tip para ver dónde es, por si no tiene, de dónde lo tiene que sacar. O podría ser este, ¿verdad? ¿Verdad? Miren este ya, de hecho, este ya trae la medida. ¿Verdad? Excelente. Ahí estamos. Entonces, yo, acá siempre con harina. Ok. Perfecto. Dice que hemos dado hasta por medio de hora y hemos dado. Eh, ¿a mano? A mano, si es a mano, eh, la verdad es que, que sí, tendría que, tal vez no tanto el tiempo, sino la, la, la técnica. La técnica. La técnica de lavar ropa. Le decía yo a, a mis estudiantes, que estamos ahorita, eh, en línea, les digo, o sea, tenemos que estirar o rasgar la, la, la masa, ¿verdad? No es tanto sobarla, sino que rasgar la, cuando se rasga, se está haciendo un buen, una buena técnica para esto. Si alguien te comentaba, si quería hacer, eh, una medida diferente de, eh, de harina, ¿cuál es la medida? ¿Pero es la medida? ¿Pero es la medida? ¿En lugar de cinco a dos y media? Exacto. Ahí, ahí lo que tienen que hacer es, eh, sacar el porcentaje. Una regla de tres, una regla de tres ahí, y decir, bueno, si en vez de cinco libras yo quiero hacer veinticinco, entonces coloco, si veinticinco por ciento, si veinticinco libras es mi cien por ciento, eh, X cantidad de azúcar, o, o todo, va a ser el, el, eh, X. En Excel, sí, no, hombre, si ahí ya solo es de, de colocar el, la cantidad y listo. Vean, entonces acá yo voy haciendo ya mi, mi bastón. ¿Es una parte que no va a ser la cantidad? Eh, sí, no, porque, eh, yo una, yo de hecho una pizza no la, no la dejo muy elástica. La pizza es más, eh, rústica, digamos la masa, o sea, no, no tiene que ser muy elástica, porque si no ya se, se apana. Y una, una pizza debería de ser, eh, no tanto amasado, más, exacto, que haya alveolo, que en los alveolos no tienen que ir muy parejos, sino que, eh, más algunos grandes, otros pequeños y todo eso, entonces definitivamente. Miren este, este bolillo, de hecho acá usted ya tiene la medida que es. Ok, aquí usted no tiene miedo de que le vaya a quedar, ay, muy delgada o, o. El grosor, más o menos, estamos hablando de 6, 5 milímetros aproximadamente, voy a ver, voy a ver, déjenme un groser. Ahorita les, eh, sí, aproximadamente de 6 a 8 milímetros. Va a depender, porque hay quienes hacen una galleta cilindrada así, bien grosota, bien grandota. Eh, yo la que estoy haciendo el día de hoy, es una para venta, ¿verdad? Es una para, para que vendamos y todo, eh, definitivamente es, eh, más, más angosto el, el, el grosor, ¿verdad? Vamos a, eh, como es poco, digamos, aquí lo que vamos a sacar son tal vez unas 5 o 6 tiritas. Entonces, ahí voy. Probablemente, ¿verdad? Tiene como un feedback, ¿verdad? Entonces, eh, solo le tiene que quitar volumen, entonces. Ah, ok, perfecto. Bueno, ya vieron, ya, ya vieron. Bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué otros, eh, dudas tienen por ahí? A ver. Bueno, miren, ahí quedó, tal vez de las orillas le voy a dar otro poquito. Y todo es con la palma de la mano, miren. Aquí ustedes, aquí ustedes van a ver, van a ver si hay o no hay, eh, lugares más, más gruesos o no. ¿De dónde? San Sebastián Reu, Panificadora de la Bendición. Panificadora de la Bendición en San Sebastián Reu. Bueno, allá vamos a ir a, a, a comprar los panitos a San Sebastián Reu. De hecho, a mí me gusta cuando voy a otros lugares ir a, a, a probar los panes de, de los distintos lugares, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ir viendo los instrumentos que vamos a, a necesitar. Primero, un cortapasta. Segundo, un pica pasta sería, ¿verdad? Un pica pasta profesional sería este. Y un pica pasta más profesional sería este. ¿Verdad? No, este sería un tenedor. Si usted no tiene, eh, pica pasta, bueno, definitivamente, eh, un tenedor le funciona. Y ahorita se lo voy a explicar, ¿verdad? Hay quienes, eh, pican la pasta acá y hay quienes pican la pasta en la bandeja. Cualquiera de los dos no me enojo yo ahí con esta situación, ¿verdad? Eh, si sale muy delgada, va a salir también delgada. O sea, va a crecer en el horno, pero, eh, probablemente va a ser menos el, el salto, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer yo acá es, la tira más o menos va a tener el ancho de un raspador. ¿Sí? Aquí una tirita de unas cuatro unidades. ¿Verdad que sí? Ahí está, definitivamente. Yo creo que eso voy a hacer yo. Vamos a, a tener un, un programa donde vamos a ir a, a visitar los distintos lugares en, en Guatemala. Sería buena, 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 buena idea. Bueno, vamos a, a proponerlo. Y si usted quiere que llegue a su panadería, usted me invita y vamos a probar. ¿Cómo? Ahí está. Cabal, ¿verdad? Que en hoteles creo yo que también está ahí. Y todo esto. Bueno, acá, aparte de, ya de, a la hora de, de, de estar, ya vengo acá y le voy a dar un pequeño estironcito a la masa todavía. Si usted es profesional, ya me, me dirá. Usted va a venir y solo va a estirar la masa y la empieza a hacer así y bueno, listo y todo. Pero como acá hay personas que, que, que no son tan profesionales, yo les estoy enseñando de la forma más, eh, fácil. Entonces va a venir usted acá y va a hacer esto. ¿Sí? Una vez más. Acá, ¿verdad? Entonces acá ya venimos. Excelente. Y vamos a colocarlo en la bandeja. Ahora sí, la bandeja. Eh. Exacto, estamos. Vamos a engrasar las latas, definitivamente. Ya están engrasadas acá, gracias, homerín. Ya tengo la primera invitación en Palenque. ¿En dónde? Palenque, Chiapas. Palenque, Chiapas. A la gran, imagínense. Sería bueno, ¿ah? Vamos a ver si nos autorizan. Ah, sí. Bueno, yo feliz de la vida yendo a probar. Panes de, de todo el continente guatemalteco, sería. Exacto. Yo, de veras, yo créanme, feliz de la vida. Por ejemplo, en San, en San Felipe Reu, en Chiapas, nos están diciendo, eh, definitivamente son otros tipos de panes. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí son unos, allá son otros, y bueno, ahí vamos. ¿República Dominicana? Nos vamos hasta República Dominicana. Haríamos pan de yemas allá en República Dominicana. La verdad es que estos cursos fueron los, los cursos que, que estuvimos, eh, dando las becas a, a principio de año. En diciembre, eh, fue esta convocatoria, y bueno, la verdad es que ya, ya se iniciaron, vamos a, a, a mediados de año, probablemente tenemos otro, otra convocatoria, y la verdad es que sí, fueron miles de personas que, que participaron. Mil disculpas si, si no lo llamamos, pero sí, eh, estuvimos haciendo una, qué se podría decir, estuvimos, eh, en una selección y todo, y la verdad es que sí, habían muchas personas, pero, eh, de hecho, acá en CDCAP, eh, preferimos, eh, dar un curso para 15, 18 personas, y no uno de 100, que no le vamos a poner atención a todos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, lo que sigue, es, vamos a picar. Eso, eso, miren, ya, excelente, y hasta a República Dominicana nos vamos, sería excelente, ¿verdad? Eso, sería bueno, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, vean, y por último, vamos a hacer esto, en el cual, le todavía le damos otra estiradita, ahí. Pero, que conste, tiene que, tiene que, pasar del otro lado, tiene que picar, no solo por encima, de hecho, aquí, eh, más, eh, con nuestro, acá. Y picamos bien, ¿sí? Acá, venimos, y vamos a picar, súper bien. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hasta Montreal! Bueno. ¿Es importante picarla, no? Sí, sí, de hecho, sí es importante, no solo para, para la apariencia, sino que, esto nos va a ayudar a que nuestra amiga, sea, eh, más uniforme. ¿Verdad? Nuestra amiga, la amiga. Bueno, y acá, igualmente, ¿verdad? Vean. Eh, le van a salir, la, la amiga más, de, no uniforme, alguna amiga, digamos, los alveolos van a ser, algunos más grandes que otros, y, y, y. Definitivamente, esto es lo que ayuda a que la amiga sea más parejita, ¿verdad? De hecho, hay unos panes, por ejemplo, hay unos panes que los panaderos ya experimentados, a veces, eh, le dan unos dos, tres piquetes al pan, para que éste, eh, salga con una amiga bonita, ¿sí? Como la que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, eh, sería de esta forma. Vamos a traer ahora, agüita y una, y una brocha, para poder lavar. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí no hay ningún problema, acuérdense que, que es una masa, que estuvimos, eh, colocándole agua fría. Entonces, eso, lo que hace el agua fría, es que, en la levadura todavía está, empezando a, a accionarse. Si no hubiera usado agua fría, seguramente, tuviera ahora yo, eh, una masa con mucha burbuja. Porque, el picador negro este, lo compramos, este me lo mandaron de, de Tailandia, eso, me lo mandaron de, de, de veras, de, de, de algún lugar de, de Europa, eso. ¿Verdad? Entonces, y este sí, este es de Main China, creo yo. Pero bueno, importante. Este es, este es bonito también, ¿verdad? Pero, algo muy importante, sí tiene que, eh, tiene que, picar hasta abajo. Por ejemplo, lo veo acá, vean, las marcas. Pasaron completamente. Acá veo este picador, igualmente, ¿ven? Funciona. Ahora, lo que sigue, es el marcaje. Con un raspador de estos, que Molinos Modernos da, voy a venir, y voy a hacer, ya sea de tres unidades, de cuatro, dependiendo el tamaño. En este caso, lo voy a hacer de tres unidades. La bandeja sí está engrasada. La bandeja sí está súper engrasada. No, súper engrasada, pero sí está engrasada, ¿verdad? Miren, vamos a hacer de tres unidades, para que salgan bonitas, vean. Quedaron de esta forma. Y ahora, como estuve utilizando harina, lo que hago es, con una brocha, y agüita. Suficiente agua, ¿sí? Eso. Va a quedar esta, deliciosa. Deliciosa. Así, así como. Y vamos, a la cámara de fermentación. Cámara de fermentación, de hora y media, dice la formulación. ¿Qué hora es? Once. Son las once. Bueno, vamos a ir viendo ahí. Vamos a ver cómo, cómo irán nuestros, nuestras unidades, que ya hicimos desde la mañana, para ver, si ya están o no. A ver qué tiempo vamos, ¿verdad? Ah, miren. Excelente. Vean, estas ya están fermentadas. De hecho, no fue mucho lo que crecieron. Sin embargo, se ve que ya están creciditas. Ya dentro de unos, una media hora la vamos a llevar, no, unos 15 minutos. Vamos a prender el horno ya. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Con levadura instantánea también, porque lo que quiero es retrasar la acción de la levadura. Eso es lo que quiero. Le va a salir como, con una costra, como un, como dirían ahí vulgarmente, como un giote, diríamos, encima del, del, de la piel, del, de la corteza de mi galleta. Entonces, lo que hace la, es lustrarla y quitarle toda la harina. Si usted, lástima. Si usted viene aquí y toca esto, está como con harinita. Está como con harinita. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Entonces, pudiéramos acá. ¿Cómo? Ok, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros estamos trabajando porcentaje panadero. Lo que vamos a hacer, eh, es, es medirlo en, 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 en onzas. Así como mido la harina, como mido el azúcar, como mido, es mucho más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Ayer, antier, no sé, un día estos en, en el curso que, que estoy dando, eh. Lo que pasaba es que, sí es cierto, podemos medir, digamos, una taza, le dice que tiene ocho onzas. Pero, eh, si es una taza medidora, excelente. Probablemente es un, es, es, es así. Pero acuérdese que si va a pesar huevo, o si va a pesar algún otro ingrediente, van a ser distintos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Sí, yo le decía a, a los estudiantes, sí, la verdad es que, en, en, en una tienda, que son colores verdes y azules, ahí, están como a ochenta que salen las, las, las pesitas. Ahí, ahorita, ¿verdad? En esa tienda que le digo. Sí, la verdad es que, que, que sí. Pero, eh, bueno. Es una inversión, ni siquiera es una, es un gasto, es una inversión. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa misma pesa le va a ayudar a usted a que saque más unidades. Porque probablemente esté trabajando, eh, estos, estos, miren, esto se va a, a, probablemente esté trabajando a, 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 ahí sí que con tazas y todo esto, o al panteo, diríamos, por ahí. Y definitivamente, eh, no le está saliendo al, a la cantidad exacta, ¿verdad? A cambio, cuando ya los pesa, cuando ya lo va a pesar, eh, sí le va a salir. Ahí van a ver. Exacto, exacto. Ahí, si usted quiere hacerlo en, en gramos, también. Tiene varias medidas, ¿verdad? Acá, estoy utilizando mi, mi, marcador, de, que es carísimo, este es carísimo, de veras. Mire, es, ah, no, sí, esto es, es de los, no sé si va a poder encontrar usted en el mercado, pero, eh, bueno, si no me avisa y yo con mucho gusto le puedo mandar a traer. Bueno, acá siempre con humor, haciendo panito, porque ya que no se puede poner música, porque si no, no me oyen ustedes. Pero, bueno, quienes hacen panito con muy buena música, allá en sus panaderías, a ver, eh, acá lo que me quedaba era marcarlo. y barnizar este es solo el 2 y ahorita platicamos un rato en lo que esto se va a la cámara de fermentación ok, en cámara de una hora a hora y media si no tiene cámara unas 2 horas a 2 horas y media pero tápelo con Nilo métalo en un lugar donde haya suficiente calorcito Nilo definitivamente el certificado para fermentación es larga es broma, cualquier porque Nilo que pudiéramos tener bueno dice Dani Top jajajaja dice ahí María José Folgar dice perdón por preguntar de nuevo ¿por qué queda cavernas en la galleta? probablemente no está picando probablemente a la hora si es con amasadora tal vez una fermentación muy seca se ha resecado y se separa la corteza probablemente probablemente lo que pasa es que está tan caliente la masa que empieza a fermentar antes de que estemos laminando entonces eso hace que la miga salga más gruesa ¿verdad? entonces ojo con eso es barnizado con agua exacto es lavado prácticamente lo que hago es lavar la corteza de mi pan porque he usado harina y entonces esa harinita está ahí si no lo hago esa harinita va a salir cocida digamos del horno y es algo que no 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 voy a querer ¿verdad? entonces dice perdón por preguntar otra vez dice ah bueno ah bueno ¿qué dice ahí? dice dice perdón por preguntar otra vez ¿por qué sacan solo 6? yo de 2 libras saco de 10 a 11 ah bueno es la del grosor a mí me gustan así gruesesotas y de hecho hice solo un poquito menos de 2 libras y media la verdad esa fue la la como se llama ¿verdad? entonces por eso fue que que saqué 6 filas 10 a 11 sí yo hice aproximadamente libra y media por el por el tema de de acá entonces por eso y de hecho dejé un poco de masa todavía ahí por por cuestiones de de que estamos haciendo esto en vivo pero si salen de de 2 libras y media salen de 10 a 12 filas gruesesitas ¿verdad? o sea es cuestión de de cómo se llama otra de las cosas es eso yo la fermentación que le da uno es una fermentación módica si usted la deja fermentar más 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 le va a salir una super galleta pero la amiga muy abierta ¿sí? entonces ojo ahí también con eso ¿verdad? eh muy bien leiboli yaciel muy bien muy bien o sea que usted hace esta excelente ¿verdad? eh María José Folgar dice gracias dice Ángel Chitay chef ¿en dónde compró el picador blanco? ah usted quiere el más gachito bueno el que no es certificado no este sí es certificado también eh mire acá en Chela hay un par hay unas tiendas muy buenas yo yo siempre lo he dicho cuando voy a Aguate me cuesta un poco conseguir algunas cosas pero aquí en Chela vamos a hay una dos tres como cuatro cinco tiendas donde fácilmente usted consigue de todo ahí ¿verdad? entonces en las tiendas de de todo lo que venden para panadería y pastelería ¿verdad? eh bueno y no preguntan por el picador negro este es mira este es buenísimo me imagino que ya lo tienen por ahí por eso bueno dice Ani María Sánchez aplica cualquier tipo de plástico o tiene que ser certificado igual que el tenedor picador dice muy bien eh no ahí eh ahí es cualquier plástico ¿verdad? bueno perecerica house and green de aguijola o distribuidor ahí está ¿verdad? ahí bueno ahí les están dando algunos nombres ¿verdad? ¿dónde recomiendan comprar los picadores y los rodillos? chef ¿en dónde compró el picador? bueno sí es lo que les decía en las tiendas de esto de panadería y pastelería ahí hay eh gualberto de león dice chef y si lo deseamos en pan integral ¿qué es lo que cambia? ah bueno ¿qué es lo que pasa? en pan integral este este ya no saldría con las características de una galleta un pan galleta pero si usted lo quiere hacer como yo siempre lo he dicho todo lo se puede hacer en la vida si usted lo puede aplicar un 30% de harina integral eh y vamos a aumentar ahí tal vez un porcentaje de agua nada más y listo después todo lo demás igual ¿verdad? para hacerla un poco eh con fibra una galleta con fibra ¿verdad? así nada más dice Areli Cruz perdón por la pregunta ¿qué es lo que le da esa consistencia deliciosa? mire es el amor con que el panadero lo lo haga ese es el ingrediente secreto no definitivamente la formula una formulación muy balanceada la harina que sea de molinos modernos eso es clave 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 que sea virgen de covadonga o sol dura eh ese es el el sabor delicioso que le da esta ¿verdad? y definitivamente el proceso mire es bien rico por eso yo decía hay alguien quiénes quiénes no le echan leche a mí sí me gusta echarle leche porque da eso perdón dice Areli Cruz por la pregunta ¿qué es lo que? ah bueno eso ya es la consistencia deliciosa y el ese esa amor que que todos le damos los panaderos le tienen que dar para que salga rico chef ¿en dónde bueno ese ya está si hago francés a mano debería de usar agua fría también no funciona igual funciona igual para todo para todo para todo la situación es que cuando hace francés a mano yo sí quiero que el francés se active más rápido ¿verdad? en este caso porque la amiga es diferente a esto pero si usted quiere una amiga más cerradita y todo excelente porque hay quienes hacen francés a mano y cuando están figurando ya está fermentada la la pasta entonces ojo ahí tendríamos que sí usar agua fría ¿verdad? para que no pase eso dice María José Ocampo chef ¿cuánto tiempo es la fermentación? vamos a fermentar de hora y media hasta dos horas dos horas y media ¿verdad? home long dice home long chef ¿podría repetir los tiempos en amasadora? bueno en los tiempos en amasadora oscilan entre ocho y nueve minutos dependiendo la velocidad hay unas que la sacan en seis pero lo que usted tiene que ver es la consistencia que esté elástica ¿sí? y que no esté caliente digamos si ya está caliente y todavía no está muy elástica mejor saquémosla y démosle ahí ¿verdad? ahí va a salir bonita pero si si está caliente y usted le sigue dando le sigue dando probablemente la vamos a a a quemar como como normalmente se dice que más saludos chef dice por ahí carne y maldonado Giselle López está riendo mucho está gozando de este curso María Araceli López ¿cuánto tiempo es de fermentación? bueno ya decíamos de hora y media hasta dos horas dos horas y media ok dice Noemí Ramírez chef los bollos se realizan con la misma masa con la que hace la galleta muy parecida y pudieran salir muy ricos bollos de esta masa bollitos de leche ala que rico si pudiera ser Adrián Hernández dice aquí hay algo bonito dice hace tiempo he querido esta receta si más no me equivoco aquí en Costa Rica se llama galleta biscote biscotela y se espolvorea azúcar gruesa encima gracias chef estoy demasiado feliz mi abuelito tiene 93 rezañitos y ya voy a poder ver poder prepararle sus galletas mil gracias bueno allá en Costa Rica hice pura vida hay que hacérselos ahí al abuelito siempre y cuando harinas de molinos modernos en Costa Rica excelente perfecto ya saben que es uno de los ingredientes claves para que le salga bien esta receta José Antonio ah bueno bueno dice Rolando Cozzalo dice disculpe la temperatura del horno tiene que ver en algo para hornear la galleta si 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 la bueno si la mete es muy fría no le va a dar el color y probablemente no le va a dar el toque digamos 180 grados centígrados la temperatura ideal para que termine de crecer y que dé el salto de horno es importante si 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 lo si lo hornea más a más alta temperatura por la cantidad de azúcar que tenga se le puede quemar muy oscura si y muy suave y usted la va a sacar en menos tiempo muy mucha suavidad se va a arrugar y todo esto pero y si esa temperatura muy baja va a costar que le dé color más tiempo en el horno y va a salir durita verdad entonces se va a resecar ojo con eso muy bien yo voy atrasada dice ahí rodríguez maría bueno pero ahí ánimo ánimo vamos vamos buena explicación chef eric bendiciones dice muchas gracias espero poder hacerlas aunque no tengo cilindro pero hoy lo hicimos sin cilindro y miren están quedando bien o sea no tengan pena no se preocupen los que tienen cilindro mejor todavía les va a salir mucho mejor eh miriam del carmen dice se está cortando mucho la señal pregunto es a todos o será solo a mí dice ah si ya le respondieron ah bueno dice yo creo que a otras personas no se les está cortando bueno entonces si tal vez podría ser solo por allá por donde usted está doña mire Karen de chinchilla dice se puede rellenar con ingredientes de pizza antes de hornear eh lo que pasa que este es un pan para disfrutar que se yo yo lo disfruto con frijolitos con hacerme un sándwich de jamón a la gran jamón y queso y ala que rico de veras queso crema o incluso solo con cafecito así que rico exacto solo así es delicioso de veras aquí en occidente no encontramos mucho de este pan no encontramos no encontramos mucho de este pan entonces hoy me voy a vamos a a estar bien 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 ahí de veras que vamos a ir a cenar pero así bueno a la casa eh ala que rico bueno Karen de chinchilla dice eh ya ahí su su duda lista pero si lo puede hacer si usted quiere échele ahí a orégano albahaca eh y todo esto lo lustra con con una un aceitío de de ajo también bueno bueno como con mermelada rico también saludos amigo Eric desde Sedecap Guatemala Abner esto Abner muy bien allá desde Sedecap Guatemala ahí está Abner Oscar está Lili Ricardo y bueno todo un equipo que a ver cuándo llegamos a compartir otra vez allá Guate que me inviten ahí los de Guate ah bueno de repente nos vamos ahí de gira a las panaderías verdad eso es buena buena idea está fluida la señal dice bueno Pérez Eric muchas gracias Erika Pérez Eric perdón Eric está fluida la señal disculpe Rodríguez María disculpe solo se se estira la masa sin espolvorear la mesa de hecho si la espolvoreé con harina suficiente harina abajo y suficiente harina arriba y mire bonito bonito a ver Bessy Nol de Contreras dice Chef disculpe si hago pan francés a mano es mejor usar agua fría para evitar que empiece a activarse la levadura es lo que les estaba explicando si la verdad muchas veces esa técnica es muy buena eso es muy buena María José Ocampo la señal se encuentra bien dice muy bien Évila Évila eso ya viene ya viene la degustación eso perfecto puede ser bueno saludos a todos de veras Claudia G la levadura seca se agrega en el mismo momento que la dejo la fresca sí porque la levadura seca ya viene activada entonces ya viene con agüita entonces se la deja tira se la deja ahí se la ponemos se la colocamos y bueno ahí se ella se integra ¿verdad? a la misma tiempo ¿verdad? ¿cómo estamos? ya estará nuestro horno vamos a ver ahorita vamos a meter las unidades que tenemos ya para que que se vayan vamos a a ver las unidades vamos a ver las unidades que vamos a hornear esas las hice como a las ahorita que ahora son 11 y 16 cabal como a las 10 estaba yendo esa fermentación miren de hecho no es mucho lo que tiene eh fermentado pero ahorita en el horno es donde da el salto y va a quedar bonito ¿verdad? entonces las vamos a hornear nos vamos a hornear y vamos a ver el salto que va a dar ese uy ¿qué pasó por acá? ah bueno perfecto eh bueno 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 entonces de veras para mí de veras es un gusto poderles saber vamos a hornear 180 grados centígrados por 15 minutos 15 minutos es lo que aproximadamente se va a a meter al horno vamos a ver si ya está nuestro horno y vamos a eh colocarlo ahí ¿verdad? eh dice Cristina Hernández que dice Cristina bendicenos para ustedes gracias por las clases son de mucha ayuda y bendición para nuestras vidas bueno Cristina estamos a la orden eh Ángel Chitay saludos chef varios de aquí somos de quinto perito en bebidas y alimentos gracias por los tips eso ahí se mandan las bebidas ok perfecto entonces de quinto perito en bebidas excelente yo siempre he querido estudiar esa carrera sacar algo en bebidas cafecito ah si pues no este es rico de veras dice Adriana Hernández Cerdas gracias a Molinos Modernos CR Costa Rica todos tus clases son un éxito igual que eh todas sus presentaciones de harina yo sigo todas sus clases y ya sé más de la receta de nuestros hermanos centroamericanos bueno perfecto miren de veras a las doscientas setenta setenta y cinco personas que están conectadas de veras para nosotros es un gusto es de de mucho agrado compartirles todo esto yo sé que que algunos tal vez no lo van a hacer pero algunos yo sé que ya lo están haciendo de hecho ahorita muchos me llamaron la semana pasada y me decían mire seguimos el paso a paso yo iba con usted y que excelente y todo verdad entonces de veras eh hicieron cuernitos verdad los 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 Jorge pop dice saludos desde mata que escuintla jalapa panadería el trigalito muy bien de Jorge pop ahí está nos vamos a visitar a don jorge pop a su panadería ahí a ver qué panes hace ahí don jorge pop monica muy buen curso bendiciones gracias estamos ahí a la orden maría muñoz perez erica perez erica eso eso muy bien perez eric eric perez ahí le encargamos alguna de esas bebidas alguna solución por la harina sol dura viene ah bueno Juan Ordoñez mire la verdad don Juan vamos a rectificar formulaciones vamos a darle la cantidad de sal exacta porque si la verdad es que todo en la vida cambia y muchas veces estamos ahí con eso verdad entonces nuestras formulaciones tenemos que también reestructurarlas para que nuestro pan nuestro producto final salga al 100% verdad lo vamos a estar contactando para poderle apoyar ahí en esta situación verdad una dice Ángel Chitay saludos ahí a ni María Sánchez en estufa de gas cuánto tiempo y a qué temperatura se debe hornear bueno en estufa de gas igual unos 5 minutos más unos 20 y a temperatura exacta 180 190 grados centígrados en la 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 estufa ponga la parrilla en lo más alto y me le ponen una ollita con agua para que genere vapor ojo ahí y eso va a ver que yo lo estamos haciendo con un grupo de emprendedores que tenemos ahorita y miren ha estado saliendo bonito el pan tal vez si dice bueno de Lupita SQ dice gracias como siempre me encantan sus clases ojalá algún día me visiten Cobán nos vamos a Cobán allá con a la panadería de Lupita SQ bueno o pastelería no sé qué qué es panadería o pastelería a dónde le pueden mandar las fotos de la galleta dice bueno mandamos mandémoslo al chat de 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 y mire excelente ok carol chamayoa saludos profe desde la zona 1 de excelente carol ánimo ahí haciendo sus galletas me imagino donayda lópez también jéssica bueno hay muchos muchos saludos que podemos dar pero bueno ya sólo vamos a ir a ver al horno vamos a ir a ver al horno ya está nuestra galleta en el horno todavía falta unos dos tres minutos y los vamos a ir a ver al horno para que nos podamos despedir con esa imagen de que ustedes digan ah bueno ese profe no no mostró cómo salió y todo no ahorita lo vamos a ver si me interesa que ustedes vean de hecho le pude haber dado otros 15 20 minutos media hora más de fermentación para que saliera más grande pero bueno ahí vamos ahorita Juan José Chávez Cano dice muchas gracias estamos ahí a la orden estamos a la orden Mau ¿qué fue eso? Mauricio por ahí anda Mauricio saludos Mau de veras mis respetos ahí para Mau que también es un buen pilas técnico ya se les extraña aquí hombre Mauricio a ver cuándo coordinamos si venimos a dar una clase acá ya se acerca al pan de yemas y Mauricio yo me acuerdo que estos cursos los iniciamos con Mauricio nos tiramos al agua ahí con el pan de yemas y haciendo nuestras transmisiones y ya miren excelente de veras Mauricio de veras te esperamos aquí para dar el pan de yemas acá Mauricio Díaz Calú dice Pastelería Sweet Blessing Amatitlán mi papá es panadero desde el año 1964 y le gusta verlos le encantan sus técnicas saludos esperamos visite nuestra pastelería excelente claro que sí podríamos visitarla excelente ya ya están creciendo ahí nuestros nuestros galletas y de veras créame que eh nos gusta y yo quiero que ustedes vean estas galletas buenos días Calú de repente les llegamos por ahí verdad bueno si no créanme el servicio técnico de pan de ahí sí que panadería y pastelería servicio técnico de molinos modernos también cuenta con una cantidad de maestros eh panaderos y pasteleros ahí está Mauricio está Selvin acá en Quetzaltenango está Fernando Michelle allá en Guatemala Cristian está Christopher está y hay variedad de personas que si usted tiene problemas con eh su pan o quiere hacer un producto nuevo llámenos y mire nosotros podemos ir a apoyarle verdad siempre y cuando usted sea un cliente así bueno de molinos modernos verdad entonces ahí estaríamos nosotros verdad entonces eh Claudi G martes y miércoles dice bueno Torres Leo saludos chef desde Momostenango algún número de contacto sí eh en los videos anteriores hemos dejado nuestro número pero igualmente mi nombre es Erick Masariedos y yo eh mi número de teléfono es cincuenta y seis treinta y dos noventa y uno treinta y ocho repito cincuenta y seis treinta y dos noventa y uno treinta y ocho extensión así verdad bueno para cualquier problema que tengan bueno problema con la con el pan o con los pasteles porque si no me van a decir mire fíjese que no 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 problemas y dudas con la panadería con la harina con eh formulaciones con mucho gusto estamos a la orden ¿verdad? estamos a la orden Walter García le comento chef mi hermano Danilo lo está viendo en Farco en New York USA empanadería Chapina's Bakery muy bien Chapina's Bakery allá en Nueva York wow nos vamos a Nueva York a ver qué panes están haciendo allá en Farway es algo así Farco en Nueva York bueno saludos a Danilo allá empanadería Chapina's Bakery me imagino que hacen eh toda la la variedad de panes chapines para nuestros compatriotas allá en en Nueva York en Estados Unidos ¿verdad? excelente pues saludos Danilo de veras eh chef un curso de pan dormido hace falta la verdad es que mire eh si tendríamos que hacer un curso de dos días porque bueno de hecho un pan dormido es de tres días el primer día se hace la la esponja el segundo día se moja se figura y el tercer día se hornea ¿verdad? entonces un pan dormido y eh si está muy difícil pero de hecho en los módulos en los cursos que hemos tenido acá lo hemos hecho pero porque venimos toda la semana ¿verdad? entonces pero de repente vamos a idearlo ya nos lo dejó en la en la mente y por qué no podemos hacerlo yo soy panadero gracias al CEDECAP tal vez no muy rápido pero sí con pasión por el pan eso un panadero es lo antes que rapidez tiene que tener pasión y amor por hacer bien lo que hacemos que es el pan y los pasteles ¿verdad? ya la rapidez se va tomando conforme el tiempo bueno ahí a 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 tenemos un sábado, creo que vamos a hacer ese curso de pan de yemas, ya viene, porque ya la Semana Santa está cerca, y vamos a estar elaborando pan de yemas, delicioso, de veras, así, delicioso. Gladys Martínez, muy bien Gladys, ahí ya puso el número de teléfono, sí, ese es, excelente, vamos a darle me gusta de una vez ahí. Pero es Erika, Israel Morales, uno de los mejores técnicos, sí, lástima que ya él ya está jubilado, disfrutando de, de, de su, ahí sí que, de su jubilación, y un saludo ahí a don Israel. Bueno, Mau, ¿qué dice Mau? Dice, claro que sí, mi amigo, primero Dios, vamos a acompañarte en el curso de pan de yemas. Bueno, excelentísimo, hay que coordinarlo, y vamos a hacer panito de yemas para ir recordando un año, casi un año ya, de cursos, Facebook, acá, en CDCAP, Quetzaltenango, CDCAP, Guatemala, zona 9. Bueno, estamos, ya, es una promesa, Mau, ya todos lo vieron ahí, entonces, ahí, te encargo que nos visites acá en CDCAP. Estefanía Arriola dice, saludos y bendiciones, chef, desde San Juan, Zacatepeque. Tengo problemas con la traída, dice, ¿qué me aconseja? Bueno, no, no sé a qué se refiere, Erick Pérez. Ah, bueno, perfecto, ¿verdad? Tengo problemas con la traída, dice, ah, bueno, no, no, mire, esos problemas, esos en el otro canal, casi, bueno, muy bien, Erick. Eh, Guadalberto de León dice, me encanta, me encantaría poder ver cómo se realiza el pan sándwich. De hecho, lo acabamos de dar hace como un mes, atrás, tal vez, o, bueno. Oiga, en YouTube y en mismo Facebook están guardados los videos y ahí tenemos el de pan sándwich. Eh, búsquelo y créame, ahí está, porque la verdad es que no, no, no lo repetimos muy rápido, sino que, eh, eh, va a pasar un buen tiempo, pero si a usted le interesa y le urge, ahí está el curso. Eh, bueno, vamos a ver el, el pan, perdeme dos segundos, vamos a ir a ver si, ya, ya, ya estamos, uh, chicas, ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este, para que ustedes vean ahí. Definitivamente está bonito el panito, creció bien, creció bonito, ya ahorita le vamos a dar otro poco de, otro poco de tiempo y, y bueno, listo. Entonces, de veras, eso era lo que, lo que estaba esperando, que ustedes vieran el panito ya listo, eh, y créanme, para mí es un gran gusto poderles llevar todo esto y, y estar platicando aquí con ustedes, miren, yo me quedaría encantado leyendo todos sus, sus dudas, eh, sus preguntas, pero se nos fue el día, se nos fue, ya son las once y media, vamos a ver, dice Alejandro Roya, el curso de polvorosas y empanadas chapinas, ¿por qué no? Vamos a ver si las polvorosas las traemos ahí. Chef, y el pan, y el pan pita, eh, sería bueno hacerlo, bueno, eh, el pan pita, solo vamos a sacarlo del, 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 ¿cómo se llama? Eh, el pan pita, sí, de, de hecho, vamos a ver si, si, si lo sacamos el pan pita en un curso de esto. Bueno, ¿qué nos hace falta? A ver, ¿quién nos dice qué nos hace falta para terminar? Porque no podemos terminar sin algo que nos hace falta, a ver. probar el pan, dicen ahí, excelente, pues yo me voy a quitar un rato mi mascarilla, lo vamos a preparar, y vamos a probar un panito de estos, de estos riquísimos, rico, 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 miren, este panito, créame que hoy quería traer yo jamoncito y mayonesa, salsita, eh, mostacita, y quesito, pero, ah, muchas gracias, y nos vamos a tomar un cafecito con este rico pan, ¿saben cómo es? A mí me gusta, me encanta, a ver, para los que están allá en Estados Unidos, eh, vamos a hacerlo así, miren, qué rico, mmm, muy bueno, yo, feliz de la vida, acá, probando este pan deliciosísimo, yo me quedo acá, espero que les haya gustado este curso, para nosotros molinos modernos, CDK, como les decía, importante, que, que usted aprenda con nosotros, queremos que usted crezca, queremos que usted, eh, elabore nuevas recetas, que se anime a hacer nuevos panes en su panadería, ¿por qué? Porque esto le va a traer más y más, eh, beneficios a su panadería. Para mí, una gran bendición, el poder, haber estado acá con ustedes, y, eh, definitivamente, siempre escoja, y prefiera las mejores harinas de molinos modernos, ¿sí? CDK Guatemala, y, definitivamente, tenemos acá, en Tienda Express, Quetzaltenango, en Tienda CDK Guatemala, a la venta, eh, harinas, Virgen de Covadonga, Sol Dura, El León, Oso, San Rafael, Sol Suave, y toda la línea de premezclas. Así que, véngase, y aquí, de repente, en la Tienda Express, en Quetzaltenango, eh, podemos apoyarlo y atenderle personalmente, y que Dios me los bendiga a todos, y los esperamos la próxima semana, en martes, desde CDK Guatemala, miércoles, eh, CDK Quetzaltenango, tenemos recetas deliciosas, muy, muy, muy ricas, y bueno, yo sigo comiendo acá mi, mi panito, deliciosísimo, y que Dios me los bendiga. Feliz tarde. Mmm. 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 Mmm.